de marzo. Presidencia municipal del Marqués, hechos que transforman. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. Bueno, gracias, gracias por seguir con nosotros, son las siete de la mañana con veinticinco minutos, siete veinticinco, y me da muchísimo gusto saludar en esta mesa de trabajo, y además hay un tema que me parece muy importante y que tiene que ver con Querétaro, el municipio de Querétaro, primeramente, y segundo, con la posibilidad de que las mujeres encuentren, encuentren alguna opción para el desarrollo personal, el desarrollo económico, el desarrollo hasta en algún, en buena medida, en buena medida de lo que realmente ellos, ellas, como seres humanos, como integrantes, muchas de ellas también cabezas de familia, pueden aportar en una perspectiva económica, y entonces el Instituto Municipal de las Mujeres están ya haciendo una propuesta importante que tiene que ver con este mercadito entre mujeres, que así se llama, en esta propuesta que hace la Administración Municipal de Luis Bernardo Nava Guerrero. Doña Elda, ¿cómo está Elda? Elda Martínez, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buen día. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta mañana, y sobre todo, sobre todo, pues, estar al pendiente, al pendiente de lo que significa justamente esta misma propuesta con doña Elda Yolanda Hernández Salcido, que nos hace favor de acompañarnos en esta mañana. ¿Qué significa, y cuál es la propuesta, y cuáles son las características básicamente que tiene hoy por hoy este mercadito entre mujeres, doña Elda? Ok. Aurelio, muchas gracias antes que nada, bueno, por recibirme y por saludar a tu auditorio. El mercadito entre mujeres es una estrategia que estamos, este, implementando como, en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Entonces, este mercadito es dando las oportunidades a las mujeres a expandirse, a aprender a, a este, a ver que, pues, se puede hacer algo más con esa situación socioeconómica que pudieran tener, ¿sí? Sí, sí. Entonces, se va a hacer el día de mañana en el O Gómez Morín, inicia a las diez de la mañana, a las nueve de la mañana, perdón, y vamos a estar hasta las tres de la tarde, vamos a contar con cincuenta y cuatro módulos, ¿sí? Sí. Para que las mujeres pongan ahí, su, ya se registraron, ya sabemos qué es lo que van a poner, para que instalen sus, los productos que, eh, ya se, este, aprendieron con el Instituto Municipal de las Mujeres, después las llevamos a ellas, una vez que desarrollaron esa habilidad, eh, la llevamos a aprender, luego de redes, para el manejo de redes y promoción de sus productos, y computación, eh, se le llevó a un, a un curso socioproductivo, y después se les apoyó, cuando hay algunos recursos, este, para que ellos pudieran promover, eh, sus, sus proyectos, y poder obtener esos recursos. Estas, estas mujeres que están participando, que pueden participar en este mercadito entre mujeres, ya están debidamente registradas, incorporadas, integradas con ustedes, saben qué proyectos productivos, en un momento dado, pueden presentar, doña. Así es, tenemos desde plomería, cocina, costura, o sea, estamos abarcando varios géneros y giros, precisamente, bueno, pues, la que tenga una habilidad diferente, con ello podemos trabajar. Eh, la, las personas que puedan o que quieran integrarse, todavía tienen oportunidad de hacerlo, ya es demasiado tarde, o ya no hay ninguna posibilidad. Ahorita ya no, porque tenemos un espacio limitado, ¿sí? Y entonces, bueno, pues, el Gómez Morino es muy grande, pero también cada uno de las, estos módulos ocupan un espacio, entonces, sin embargo, bueno, pues, me encantaría invitar a todo tu público para que nos acompañara, vean cómo estamos trabajando, van a estar otras organizaciones con nosotros, voy a tener un módulo de atención psicológica y jurídica, ahí también, dos pláticas, que es sororidad, sororidad, el concepto que utilizamos las mujeres como hermandad, como apoyo entre mujeres, ¿sí? Y vamos a tener la otra plática de emprendedurismo. Claro. Todo esto en el marco del Día Internacional de las Mujeres y con la, el sello de la administración que es, este, Querétaro por la Paz, Tejiendo Comunidades. Tejiendo Comunidades, y que obviamente es parte de las propuestas que se hacen en esta misma expectativa del Instituto Municipal de las Mujeres. Mercadito entre Mujeres estará presentado de manera recurrente cada quince días, cada ocho días, en alguna fecha específicamente, y me están preguntando si va también a estar en algunas de las delegaciones municipales específicamente, doña Hilda. No, el Instituto Municipal de las Mujeres nada más tenemos este evento el día de mañana. Mañana a las nueve de la mañana. Y que es muy probable que lo volvamos a replicar, sin embargo, hay que ver qué estrategias, este, vamos a manejar. Sí. Es el primero que maneja el Instituto de las Mujeres de Querétaro. Después de hacer una evaluación, seguramente vamos a volverlo a replicar, y avisaremos por medio de nuestra página de Facebook, e invitaremos a todas las mujeres. Sí les pedimos que estén integradas a una de las redes de mujeres que nosotros estamos manejando en cada una de las delegaciones. Correcto, que obviamente son parte de la integración que van logrando, ya van caminando, se va fortaleciendo, y una participación que le pregunto, y aquí usted me comentaba antes de entrar al aire, y por cierto, doña Hilda, el Grande Salcido, preguntarle, las mujeres tienen esta necesidad de participar, y las mujeres quieren y pueden participar, ¿cómo se logra justamente esta presencia de las mujeres en esta propuesta que hacen ustedes? Las mujeres nos buscan mucho. A fin de cuentas, este, nosotros hacemos las redes para tener un apoyo como más certero de qué es lo que necesitan en grupo, y poderles ir proporcionando esos servicios, ¿sí? Tanto psicológicos, jurídicos, y si existe alguna necesidad de que la mujer esté en una situación económica vulnerable, o en una situación de violencia, entonces nosotros aplicamos la prevención, que es la preparación de ellas, desarrollando sus habilidades, llevándolas a la estrategia de que puedan conseguir algunos recursos federales, estatales, para poner sus negocios, y de ahí, bueno, pues las invitamos a que después sean el ejemplo de otras mujeres para que vean que sí se puede. Se va haciendo ese círculo entre mujeres. Exactamente, sí. Es todo esto, como llevan procesos, pedimos por eso que se integren primero a la red, y llevarlas poco a poco hasta este lugar. Hasta este lugar que obviamente nos hace la necesidad de que seamos sensibles a este tipo de realidades y también este tipo de necesidades. Habrá, por cierto, y me regreso a la propuesta del mercadito entre mujeres, a partir de mañana a las nueve de la mañana en el Gómez Morín, habrá atención psicujurídica, y hay gente que me pregunta que si puede explicar, usted que conoce y que es experta, además, en esa materia, que es la sororidad, para que la gente también lo podamos considerar de mejor manera, porque mejor que usted nos lo puede explicar, doña Hilda. Sí, claro que sí, con mucho gusto. La desacido, por favor. A fin de cuentas, las sororidades como solidaridad, pero es un término manejado entre mujeres, ¿sí? Que muchas veces cuando una mujer necesita llevar a un hijo a la escuela, a una hija, le pide a otra mujer, no le pide a un hombre. Cuando necesita algo, la mujer se lo pide a una mujer, y en este caso también lo estamos manejando en nuestras redes, de mujeres que tienen negocios. No siempre, no siempre y todos los días nos va bien. Entonces, a fin de cuentas, el día que tengamos como la pila baja, bueno, pues pedirle el consejo a otra mujer o tener ese respaldo, ¿no? Y por eso es el término de sororidad, es un apoyo entre mujeres. Es un apoyo entre mujeres, es hacer sinergia entre las mismas mujeres. Así es. Es la solidaridad que se da de manera natural entre mujeres. Así es, así es. Considerando obviamente esas realidades. Me dice doña Carmen Vargas, felicidades a la licenciada Elda, por ser una gran mujer, que nos ayuda mucho. Yo soy maestra de corte y confección, y ella me impulsó mucho para poder salir adelante. Que se trata también de eso, ¿no? De que, pues, se rompan barreras. Claro que sí. Gracias, Carmen. De repente, mi querida Elda, ¿no? Claro que sí. Y hay posibilidad, ¿cuál es la instrucción que les ha dado el presidente municipal de Luis Bernardo Navas Guerrero para atender desde esta perspectiva, de manera conjunta, de manera integral, con el sistema municipal DIF, que encabeza la señora Araí Domínguez, para que se puedan atender los temas, las problemáticas que tienen las mujeres hoy en Querétaro, doña Elda. Mira, a fin de cuentas, este, la, en la transversalidad que manejamos en el Instituto Municipal de las Mujeres, precisamente como una de las instrucciones de nuestro presidente municipal, Luis Nava, es que nosotros podamos tomarnos del brazo de las secretarías, y hagamos nuestras acciones con ese enfoque, ¿no?, de género, y podemos, este, visualizar más todas las situaciones de las mujeres y apoyarlas de alguna manera. Acuérdate que si uno conserva, digamos, el cuidado de las mujeres, conserva el cuidado de todo el resto de la población, porque estamos cuidando desde las niñas, niños, en ese caso, niñas, niños, este, adornen las mujeres, adolescentes, adultas, y adulta mayor. Y me hace un comentario una joven, una señorita, me dice de qué edades, a qué edades se pueden incorporar con el Instituto Municipal de las Mujeres a propósito de esta propuesta, pero también si hay para mujeres mayores o personas con alguna discapacidad, algún proyecto específico, doña Elda. Sí, sí, sí. Hernández. Aquí, digamos, atendemos a las mujeres, en este caso, a partir de los 18 años antes, los atiende el DIF, pero nosotros, este, en el Instituto de las Mujeres, a partir de los 18 años, que puedan acceder a todas estas pláticas. Hemos tenido jovencitas que van a las pláticas, son menores de 18 años porque son ya mamás. Sí, sí, sí. Entonces, este, en ocasiones les interesan mucho todos los temas que manejamos y asisten. Claro. Y obviamente las atendemos. Es una opción importante. Bueno, saludos a Karen Monserrat, que nos están haciendo favor de sintonizarnos, a Nicole Reyes y Barra, que me preguntan, justamente, son jovencitas del colegio de bachilleres, me dice que van escuchando el programa, pero quieren saber si también hay alternativas y opciones para este sector también de la población, que también son mujeres. Claro que sí. Que también requieren este tipo de apoyo. Claro que sí, con mucho gusto. Y, este, a fin de cuentas, bueno, también andamos en las escuelas, estamos en muchos lugares, el Instituto de las Mujeres, porque a fin de cuentas, bueno, pues, son mujeres y donde nos necesiten, donde requieran algo, con mucho gusto las atendemos. Bueno, pues, ahí está esta propuesta, Mercadito entre Mujeres, es mañana, mañana martes, 12 de marzo, a las 9 de la mañana, en el Gómez Morín, la gente que quiera escuchar, conocer, intercambiar, presentar proyectos, conocer proyectos, que ha permitido que muchas mujeres, yo diría, rompan esa barrera y puedan resolver una serie de situaciones que tienen que ver con su entorno en su vida cotidiana, pero desde una perspectiva institucional que hace el Instituto Municipal de las Mujeres en Querétaro, para poder generar alternativas, opciones reales, tangibles, visibles, efectivas, para el desarrollo de las mujeres, doña El. Así es, y, este, bueno, pues, estamos en la página de Facebook del Instituto Municipal de las Mujeres, estamos, este, subiendo todos los cursos, todas las, este, redes, todo lo que, la información que la mujer necesita, o también comunicación, precisamente para que estén enteradas. También nos pueden llamar al 216-65-98, ahí está el Instituto de las Mujeres con mucho gusto, o en la calle de Bosques de Berros, número 406, Colonia Lomas de los, de Bosques de las Lomas. Bosques de las Lomas, aquí en Querétaro, y recuerdo, para que usted pueda acudir mañana, la entrada es libre, para toda la gente que quiera acudir, mañana a las nueve de la mañana, con mucho gusto, ahí en el patio central del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, artesanías, potas, medicina tradicional, bisutería, atención psicujurídica, cortes de cabello, examen de la vista, muchas cosas más, hablábamos del tema o del concepto de sororidad, además del emprendedurismo, que es una visión muy clara que están impulsando las autoridades municipales para abrir estos canales, estos espacios de comunicación también con las mujeres en Querétaro. Doña Elda Hernández Hacido, le agradezco mucho que nos haya hecho favor de estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, Aurelio, y muchas gracias a todo tu auditorio. Buenos días. Mis respetos y mi cariño, siempre a su esfuerzo, a su trabajo, es una mujer con una trayectoria también importante y sustancial de lo que tiene que ver esta idea del perfil y de la condición de las mujeres en este nuevo Querétaro. Muchas gracias. Gracias, Aurelio. Que tenga buenos días. Son las siete de la mañana con treinta y ocho minutos, hacemos una pausa, regreso enseguida con más en Así sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad, su opinión siempre es la más importante, que ya tengo ahí comentarios y llamadas, en un momento más haremos público en este espacio de noticias. La pausa y volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro.